¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia. Estás viva. Me alegro. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa...